qué tal mis amigos aquí mira estamos echando punta tanto le al alimpiado con azatón en estos terrenos estaban buscando quien lo venía a limpiar y en vista que no hay trabajo y si era total ahí los pueblos entonces no quedó ya no cayó ni un viajecito con los los troquitas y modos hay que hay que buscar por otro lado buscarle por otro lado porque si no hay hijos hay que mantener los dos viejas hay que mantener a todos contentos con sus centavos gracias dios que no cayó aquí para para los centavitos para el taco mañana vamos a comenzarle con lo que van a pagar en este limpio dando la gracia también a mis a mis viejos a mis papás como yo siempre he sido mero 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 oriata para los estudios cuando no quería ir a la escuela o los sacaba una roja en la de castigo mi mamá me mandaba con mis viejos pues al monte para para probar pues un poco como es el sabor del campo entonces ahí aprendí un poco pues usar los machete y ahorita estamos sacando el curso aquí ven lo único consejo le doy con los patojos que son son aragán echen echenle ganas echar ganas en el estudio gracias gracias que lo sé usar el azarón lo único que si no este es es llevarlo en orden el pante jesús y no eso si no lo sabe hacer pero somos hombres de campo sabemos trabajarlos tierra dejamos un poco el sudor aquí el campo dando las gotas sudor quiere ganas todo por esto que está pasando con este este pinche en permeda los coronapirros todo por esto que está pasando ni modo quedó tirado primero quedó tirado el trabajo el trabajo el car wash después empezamos a trabajar con las pepitas haciendo fletes quedó tirado hubo cierre del pueblo ahorita si no lo saben el pueblo está cerrado completamente no hay entrada para los de las aldeas ya no hay entrada para otras personas de otros municipios entonces me vine aquí a trabajar el campo limpiar está bien jodido está duro ya les duele mi cintura mucho coca tomo por eso y solo sentadote ahí ven en la estroca crece el panza duele la cintura el riñón está molesto ahí pero ni modo a ratito vamos a echar las pocas otra vez para volver a levantar el ánimo entonces esto lo único les digo no se ahueven no hay trabajo hay trabajo una otra forma de una otra forma sale uno la vida adelante de modo este ahí ahí nos vemos pues ahí hay otro día no no